de mañana. Un programa, una campaña de concientización titulada o llamada Tómatelo en Serio. Si tomas, no manejes. Es esto. Para ello, para hablar de esta campaña, para hablar de otros aspectos, está con nosotros la ingeniera Kendra Montilla. La ingeniera Kendra Montilla es encargada de seguridad vial de Intran. Es esta dama elegante que ustedes acaban de ver ahí. Y está con nosotros también el mayor Ricardo Uribe Pérez, de la DGC del Caballero, que antes era AMET, ahora se llama Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte, de todo eso. Así que con ello vamos a conversar. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Me llama mucho la atención porque uno de los grandes problemas que tenemos en este país, y yo soy de los que digo que si quieres conocer una sociedad, sal a la calle a ver cómo maneja su gente. Eso te va a indicar qué clases de personas son. Para nosotros es muy difícil porque para nosotros la forma de manejarnos retrata como gente con poca educación, con poca formación. Pero bueno, hábleme de esta campaña. Así es. Buen día a todos. Gracias por recibirnos en su espacio. Efectivamente, desde el Intran, conjuntamente con la DGC, estamos desarrollando este programa de concientización nacional para que los ciudadanos conozcan lo que establece la Ley 63-17 respecto a conducir bajo los efectos de alcohol. Queremos que todos practiquen la ley, que se apeguen a lo que la ley establece, y que comiencen a interiorizar, a recibir ese mensaje de forma positiva para que se sumen de forma activa todas las acciones preventivas que está realizando el Intran para salvar sus vidas. En este caso, con relación a la conducción en estado de embriaguez. ¿En qué consiste la evaluación de...? Bueno, vamos primero. ¿Qué es la alcoholemia? Exacto. ¿En qué consiste esto? Exacto. La alcoholemia es el grado de alcohol que tiene un individuo en su organismo. Es la cantidad de alcohol que una persona tiene en su cuerpo. Esa es la alcoholemia. Este aparato que está ahí que... Exacto. Para los puntos de revisión de la alcoholemia, se usan los alcohólimetros, que son esos equipos que tenemos aquí. El alcoholímetro hace un proceso de alcoholimetría para determinar el grado de alcohol que tiene esa persona. O sea, tenemos... Un pedidor. Exactamente. Un pedidor, básicamente. Exactamente. La alcoholimetría es un análisis físico o químico que se realiza para conocer cuán intoxicado está la persona. Entonces... Ese alcoholímetro realiza un análisis de alcoholimetría para saber la alcoholemia que tiene la persona. Entonces, estamos claros en dos puntos. Somos uno de los países donde más accidentes ocurren, donde más muerte hay por accidente. Tres mil y pico de personas. Y también que el principal problema de esos accidentes es el alcohol. Esos dos puntos estamos claros. Con esta medida del alcoholímetro, ¿se piensa reducir, ustedes creen que es posible reducir la muerte por accidente y reducir los mismos accidentes con esta medida de los alcoholímetros sin tomar en cuenta otras cosas que están detrás? Sí. Lo primero que tenemos que destacar es que como país no tenemos datos con relación al factor alcohol. Con la entrada del 911, sí ya se inició la recolección de datos con el tema del alcohol, porque en el levantamiento que hacen los técnicos dicen si hay presencia o no de alcohol. Pero determinar si el alcohol fue el factor fundamental del accidente ya son, exactamente, son otros análisis que deben de hacerse. El tema de los puntos de revisión a través de los alcoholímetros viene a apoyar esa fase de evitar que el alcohol siga siendo un factor. Nosotros podemos mencionar muchísimos accidentes de tránsito o incidentes y ver que están involucrados, involucrado el factor velocidad. También. Pero la velocidad, el 90% de las veces está asociada con alcohol. Sí. Entonces, sí podemos decir que el alcohol está presente dentro de la mayor parte de nuestro problema de accidentes de tránsito. Y, obviamente, este proceso de revisión es preventivo. Estamos tratando de, primero, evitar que la persona que está conduciendo bajo el estado de alcohol siga su camino y pueda provocar algún tipo de incidente dentro de la vía. O que el que ya pasa por el punto de revisión y ve todo el operativo que se está haciendo pueda ser persuadido y evite manejar en ese estado. Ahí tengo una preguntita para el mayor, Uribe Pérez. Hay muchos incidentes que se han presentado con Ciudadanos y la DGC en el ejercicio de sus funciones. Y vienen momentos un poco engorrosos, incluso hasta violentos. En este caso, ¿se ha educado a los miembros de la DGC para el trato y también la conducta a seguir? Porque no hay cosa más guapa y más grande y más héroe que un borracho. Ah, Dios, pero claro. Esto demanda mucho. Un borracho tiene varias etapas. Sí, la DGC ha sido preparada para... El tema alcohol e individuo es muy delicado. Sí. Como usted dijo, el que está alcoholizado se siente un superhombre, una supermujer. Sí. Y con respecto a este tema, hemos estado entrenándonos desde el año 2017, desde que se implementó la ley. Nos hemos entrenado con agentes de la policía de Búfaro, Nueva York. Estuvimos en México, en la ciudad de Mérida, México-Yucatán, en la ciudad de México, entrenándonos con respecto al uso correcto de estos equipos y también al operativo en sí. O sea, cómo realizar esos operativos, cómo abordar ese tipo de personas, cómo tratar a ese ciudadano. ¿Ese entrenamiento también alcanzó a los que van a trabajar en la calle? Porque el entrenamiento, usted dice, que hizo eso usted. Fue a usted. No, no. Junto conmigo hubo otros agentes que estuvieron conmigo entrenándose y hemos servido como capacitadores para otros agentes que van a estar haciendo ese trabajo. Entiendo perfectamente. ¿Cómo no? ¿Tienes una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el grado, según la ley, permitido y cómo identificar, cómo puede uno manejar eso? ¿Cómo se traduciría una botella de ron, una pequeña, una mayumbo? O sea, ¿cómo uno puede identificarlo? Sí, fácilmente. Él quiere que le diga la de sí. Sí, no, pero no sabe. Dentro de lo que establece la ley, el conductor privado es 0.25 miligramos por litro en aire expirado. Ese es el conductor privado. Los conductores de carga, transporte de pasajeros, mototaxis, taxis, inclusive lo que tienen el carnet de aprendizaje, la tolerancia es cero. No le es permitido consumir ningún tipo de... En los conductores privados sería bueno aplatanarlo un poquito, porque al menos yo no entendí... Conductores, conductores. No, 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 es la cantidad. Sí. Ella lo explicó en términos matemáticos, yo no sé. Sí, lo pienso explicar. Y ya para los que son, que usan la motocicleta de manera privada, el grado es 0.10, pero los motoristas, lo que lo usan de forma privada, para su uso personal, si están dando un servicio, es cero. Los concheros no pueden... No pueden, no pueden. Ningún concho, ni motoconcho, ni concho de carro. Tiene una razón porque tú estás poniendo en riesgo a otros. Exactamente. Entonces, ¿cómo se traduce ese grado de alcohol en aire expirado? Se traduce en que cada persona debe de conocer su cuerpo y debe de saber cómo su cuerpo reacciona ante el alcohol o las diferentes bebidas con alcohol que existen. Todo va a depender si es hombre o mujer, cuál es el peso que tiene esa persona, la edad, si es ácido o tomando alcohol, la condición física influye mucho, el hígado es el responsable principal de metabolizar para expulsar el alcohol. Si tú tienes problemas en el hígado, probablemente vas a tener problemas y el alcoholímetro va a registrar un grado más alto. Eso quiere decir que, por ejemplo, Sócrates, que tiene más libras que yo y es mucho más alto que yo, si nos tomamos cada uno una pequeña, puede ser que a mí me afecte más que a él. Exactamente. Exactamente. Y, por ejemplo, la relación hombre-mujer, el hombre tiene más agua en su cuerpo, por lo cual tiene más facilidad de diluir el alcohol porque el alcohol se diluye en agua. Y la mujer, obviamente, por eso tiene menos capacidad de resistencia con el alcohol. Es más seguro que el grado de alcohol de la mujer esté más alto tomando la misma cantidad que con un hombre. Sí. ¿A qué ustedes se refieren cuando hablan de peatón aquí? A los peatones, las personas que transitan en la calle caminando. La mujer va a tener competencia para medir el grado de alcohol de los peatones. Claro que sí. No sé si vieron un video. Sí. La ley establece. El problema de que la ley lo pruebe es lo que me parece tonto. Bueno, pero... No, pero lo pruebe. ¿Y tonto por qué? O sea, pero si la dije, ese es un ánimo para el tránsito de la gente, del vehículo, de la persona. Es que el peatón... Tiene influencia sobre la persona como que no... El peatón es más del tránsito. El tránsito no es solamente... No, no. Es decir que hay... La ley no es solamente tránsito. Es interesante. También es el manejo de las vías. Pero el peatón... Y además el peatón transita. Claro. Claro. O sea, si el peatón que vayas por la calle, entonces... Claro, porque no es en tu casa, ¿no? Tú te puedes ver tú. No, 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 peatón. Peatón, si anda caminando... Exactamente. El peatón anda transitando. O sea, caminando por el acero. Fíjate que aquí dice... Claro. Mira, que incluso aquí, en el versículo que ellos pasan, dice que se le va a hacer la prueba a la persona cuando existan sospechas o conductas, ¿verdad? Exactamente. A entender que la persona medio está borracho. ¿Cuál es la razón de la disposición? O sea, si tú estás valeando por la calle... ¿Cuál es la razón de esa disposición, ingeniera? Ok. Si nos ponemos a analizar, dentro de la conducción o del tránsito, el tema alcohol no tiene un punto medio. O usted está sobrio o está ebrio. Por lo cual, si ha consumido alcohol a cierto nivel, no tiene las capacidades para desenvolverse de manera normal. Es decir, un peatón también es propenso, bajo los efectos de alcohol, de provocar un accidente de tránsito. No sé si vieron hace poco en una plataforma digital que se publicó un accidente donde un autobús chocó a una persona que iba atravesando la calle, iba totalmente borracho. Y la persona se le atravesó al conductor y se lo llevó por delante. ¿A las sanciones, ingeniera, o al general? No, no. El mayor. Gracias, eh. Gracias. Muchas gracias. Que el señor la escuche. Que me bendiga a mi conciencia. ¿Las sanciones para quienes incumplan con esta ley del consumo de alcohol por encima de lo establecido? La ley establece cinco salarios mínimos. Una multa de cinco a diez, entre cinco a diez salarios mínimos del, se impere en el sector público. 50 mil y picadas. O sea, estamos hablando de 50, desde 50 hasta 100. Bueno, no, ese es el tope. Es una proporcionalidad excelente de la ley, me parece. Excelente está eso. Además, habría que ver los niveles de constitucionalidad que pudiera tener el hecho de que una persona sea sometida a un análisis sin cumplir o sin tener certeza de los requerimientos de que cualquier cosa de eso que la vayan introducir en su boca cumpla con los requisitos de higiene que tenga que tener. Y supongo que con eso ellos se van a preocupar. Porque eso es un asunto de aspecto constitucional. Y supongo que la constitución protege ese tipo de acción. ¿Cómo funciona eso? Bien, vamos a... Adelante, adelante. ...un poquito de su inquietud. Claro. Vamos a explicarle el procedimiento en sí. ¿Cómo van a ser estos puntos de revisión? Estos puntos de revisión van a ser en las vías públicas, en lugares, días y horas que van a ser determinados a través de las estadísticas. Las estadísticas nos van a decir dónde, cuándo hacer estos puntos de revisión. Con respecto a su inquietud, si se fija acá, trajimos los alcoholímetros. Vamos a utilizar dos tipos de alcoholímetros. Uno que es el de tamizaje, que es el... Usted puede pararse y explicarlo. Puede, puede hacerlo para que... Puede tomar el micrófono también. Tome el micrófono, por favor. Sócrates, ayúdala. Claro, claro. Estos puntos de revisión... ...sepa que es un caballero. Utilizaríamos en la vía entre 100 a 150 metros. Son puntos de revisión operativos altamente visibles. Utilizamos luces, bien iluminado, vallas informativas, tenemos carpas, ambulancias, unidades, grúas, motocicletas. Es todo un engranaje. Para que la ciudadanía se sienta confiado. Allí va a haber un mínimo de 12 a 15 agentes. O sea que esta prueba no se la va a hacer un policía en la calle, ni dos. Si no, en esos lugares específicos. Y una de las cosas, con tal que usted diga, importante que usted expresó ahorita es... ...que las estadísticas le van a decir lugar y hora. Y el día. Y el día. Son cosas bien importantes. Continúe, disculpe. Bien. En este operativo, cada agente tiene una función. Sabe qué hacer. Son selecciones aleatorias de conductores. Una vez es seleccionado el conductor, es ingresado a una zona segura, donde allí le van a realizar la primera prueba, con este alcoholímetro, que simplemente nos va a decir si hay presencia de alcohol o no en ese conductor. Si no hay presencia, pues simplemente se le va a dar las gracias a ese conductor y que continúe su trayecto. Ahí van a soplar simplemente. No, aquí simplemente se sopla en ese conito que ven ahí, sin necesidad de pegarse. ¿Podemos hacer la prueba ahora? Podemos probarlo inmediatamente. Ese venezolano que es alcohol. Mándenme uno de quien sospeche. Ese venezolano que es alcohol. ¿Puede aparecer? No, no. Párate, párate. Párate. Vamos y ya. Vamos y ya. Es simplemente soplar en el cono. Cuando yo le avise. Un momentito. Toma aire y sopla aquí. Gracias. Pero tú pareces que nunca soplaste un fogón para allá para la guacá. Bien, míralo ahí. Esto nos dio negativo. ¿Verdad? Es van a buscar, van a buscar un alcohol. Van a buscar un alcohol. Ahí le dio. Da positivo. Ya sabía. Le dio negativo. Sí, negativo. Entonces, en caso de verme dado, en caso de que ese conductor que ya fue seleccionado me da positivo, pues se le pide que asegure su vehículo y nos va a acompañar el agente que lo entrevistó. Ahí mismo dentro de esos 150 metros vamos a tener una carpa. Donde hay una mesa, sillas y hay un doctor nuestro que maneja este segundo alcoholímetro. Que es el evidencial. Este alcoholímetro tiene la particularidad, pueden ver acá, tiene un teclado. Podemos ingresar la información de la licencia del conductor. Tiene una impresora que nos va a imprimir un comprobante en dos copias. Uno del conductor y uno nuestro. Entonces, aquí viene el detalle para, ¿cómo me dijo? Sócrates. Para Sócrates. Mire. Téngala en sus propias manos. Eso viene totalmente sellado, higiénico y es de un único uso. Ya, exacto. Esto se va a destapar en su presencia por el doctor, el cual siempre lleva guantes. Lo destapa, se lo coloca al alcoholímetro, le hace la prueba e inmediatamente va al zafacón. Si usted tiene dudas, pues se lo lleva si quiere. Pero eso va al zafacón e inmediatamente se destapa. Entonces, ya realizada esta prueba, si el conductor no da por encima de los límites establecidos por ley, que ya hablamos de eso hace un momentito, pues la ley establece que queda bajo observación durante cuatro horas. Ahí mismo en el lugar tenemos un vehículo para eso. Esas cuatro horas es para que su nivel de alcohol baje. Esa es una medida preventiva. Exacto. Si su nivel de alcohol no baja, pues, lógico, su vehículo va a ser retenido y usted tendría que retirarse en un taxi. Pero la ley también establece que usted tiene una opción como conductor y da por encima del nivel, de que usted puede comunicarse con un familiar que se presente al lugar debidamente documentado, es decir, con su licencia al día y se haga responsable tanto de usted como de su vehículo. Ya. Tendrán seguridad policial. Una parte preventiva. El operativo consta de un mínimo de doce a quince agentes nuestros, te dije, pero también tenemos apoyo de la policía preventiva y dependiendo el lugar, pues, si hay que pedir su A, lince, también lo pedimos. Porque todo depende del lugar donde vayamos a estar. Gente, como es, puede parecer un poco loca la pregunta, como es un asunto de alcoholímetros, si usted lo que está pasado es de marihuana o de cocaína, también lo va a estar. Ok, hay un detalle. Estos alcoholímetros. Hay gente en la calle que está más con eso que con el alcohol. Sí, estos alcoholímetros. O las tres cosas. Adiós. Están hechos de un material que solamente, unas celdas electroquímicas que solamente responden al alcohol etílico. La ley prevé también las pruebas toxicológicas, pero ya más adelante, recuerden que vamos aplicando la ley de forma gradual. Ya más adelante veremos ese detalle. Hace mucho se dijo acá que la DNCD debía de tener las pruebas de campo para determinar el tipo de sustancia. Pero esos reactivos son muy caros. Bueno, nunca se han hecho. Realmente aquí al ojo por ciento que se dice aparentemente marihuana, aparentemente cocaína. Esto solo me responde al alcohol etílico. Ninguna otra sustancia. Un televidente que está ahora viendo el programa pregunta que si hay que firmar la multa. Sí, claro. Hay una gente buena. Claro. Muy buena pregunta. Esto, el comprobante que imprime esto exige la firma tanto del conductor como del médico que realiza la prueba. Pero ahora mismo no se está fiscalizando. Estamos en una etapa educativa. Estamos en los puntos de revisión. Estamos aplicando la ley, todo lo que establece la ley, a excepción de la fiscalización. Pero al momento que se esté fiscalizando, tanto el comprobante que imprime este alcoholímetro como la fiscalización debe ser firmada por el conductor. Mayor Uribe, pero ¿cuáles son los montos de estas multas para la persona que se encuentre con problemas de alcohol? Todo aquel que violente la ley, excediendo el límite permitido por la ley, la sanción es de 5 a 10 salarios mínimos. Está bien. Si una persona se niega, sabemos que a veces es... Excesiva, una multa excesiva completamente. No es excesiva. ¿Cuánto es la vida de una persona que tú pones 10? Es no hacerlo. ¿Cuánto cuesta su vida? 50 mil pesos. ¿Cuánto cuesta su vida? Eso tiene que ver con la criminalización, recuérdate. ¿La vida humana cuesta más? No, pero recuérdate que en realidad eran salarios mínimos. Sí, sí, puede sentarse, Mayor. Eran salarios mínimos. Lo que pasa es que el presidente de la República en un momento dado sometió una ley, aumentó el... Sí, sí, hay que aumentarlo. Aumentó a 10 mil pesos el salario mínimo y eso disparó las multas. Porque el problema es el tema de la indección. Sí. Porque imagínate tú, la ley 241 tenía multa de 20 pesos. Y el código tiene multa de 5 pesos. Cuando tú le haces un análisis de proporcionalidad a la multa que se establece ahí, tú vas a ver que no cumple con esos requisitos. Porque el grado de reproche que tú le puedes hacer a una persona por el simple hecho de haber ingerido bebida alcohólica, que sobrepase los límites, que establece la ley y que le ponga una multa de 50 mil pesos, eso es más propio de un Estado tirano. Sí, pero eso es parte de la criminalización primaria, la criminalización que se da en la formación de la ley. Está bien, pero todo eso debe de cumplir con un principio de proporcionalidad. Yo no he lastimado ningún bien jurídico, no lo he lastimado para que tú vengas y le pongas una multa de 50 mil pesos. Simplemente es porque yo me pasé de trago. No, no, yo quiero que aclaremos algo. Pero ni el Intrant, ni la DGZ está haciendo un llamado a que las personas no consuman alcohol. Estamos haciendo un llamado a que si usted va a consumir alcohol, sea responsable. Si usted tomó la decisión de consumir alcohol, no maneje. Hay muchas alternativas. Usted puede llamar a un familiar que lo busque en el lugar donde está, se puede ir en un taxi, puede tener un conductor designado. Pero es que si la persona considera que la multa es muy alta, entonces tiene que cumplir la ley. ¿Por qué no podemos cumplir la ley? No, porque eso es lo que sirve como una especie de amenaza, ¿verdad? Para que la gente se restrinja de la borracha. Yo entiendo que el proceso debe de ser 50 o 50. Hay muchas familias que han quedado mutiladas por gente borracha en la calle. Y por gente que no bebe también. Yo entiendo que todo proceso como este debe de haber un 50-50. Un 50 del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y un 50% de responsabilidad en aplicar la ley. ¿Hasta cuándo estarán realizando la campaña de concientización para poner ya en ejecución lo que tiene que ver con la fiscalización y el tema de las mujeres? Hasta tanto la ciudadanía no tenga conocimiento del proceso, no se va a fiscalizar. Ya hicimos, la campaña educativa se hizo en Santo Domingo y el Distrito Nacional ya estamos casi finalizando en la zona del Cibao. Nos trasladamos al este, el sur y comenzamos a fiscalizar. Muy probablemente el primer trimestre del año ya estemos en la fiscalización. Se va a aplicar en... El proceso se está haciendo, se está implementando. Lo que no se está haciendo es la fiscalización. El proceso de... Sí, claro. Supongo que se va a comerse en marzo, ¿eh? Estos operativos se van a implementar en todo el país. En todo el país. A nivel nacional. ¿Cuántos estaremos aquí en la región nordeste? Es bueno que no lo digan. No, no, no. Es lo que digo. Primero vamos a terminar la campaña educativa para luego iniciar con la implementación. Eso va a ser en julio o en agosto. Después de las elecciones. Eso va a ser cuando tenga que ser. Después de las elecciones. Bien, mis amigos, agradecemos adecuadamente la licencia tanto de la ingeniera Kendra Montilla y del mayor Ricardo Uribe Pérez de la DGC. La ingeniera es del Intran y el mayor es de la DGC, lo que era antes, amén. Ellos han venido para mostrarnos esta campaña. Tómatelo en serio. Si tomas, no manejas. Y si decides tomar, que sea agua. Muchas gracias. A los choferes de cambio público. Pero muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. A los montes de Goncho. Con nosotros seguimos con esos wiki de Marta que hay. Tú te eres loco. Tú te dedicas que hay agua. No, eso está bien. Vamos a verlo. Excelente. Prevenir. A esos Goncha le gustan tanto, amado. Estamos cansados. Vamos a ver lo pasado. Vamos a ver qué nos dice la gente. Carolina, vamos, Carolina. Bueno, nos dice José David Cruz desde Nueva York. Dice, desde Nueva York, dice, buenos días. Qué deshonra de síndico. Por Dios, así no. Así no. Vamos, continuamos. Arlington desde Washington, dice, nos dice, buenos días. Felicidades por su programa. Eso da vergüenza. Dos figuras públicas, cómo se pelean. Elby Cruz desde Pimentel. Pimentel, abrimos. Elby Cruz. Gracias por su mensaje de buenos días. Hay un video. No, no envíen videos. Envíenos textos. Juan Antonio Vicente desde La Peña dice, para Yayanes, tiene mucha razón, amado. Por ahí es que va el asunto. Para Yayán Antonio Vicente, el papa de Penelope, hoy a las, ¿qué es lo que se refiere? Eso es un premio. Certificado el premio de la juventud. El premio del Ministerio de la Avenida Libertad del Poder. Una joven de aquí de San Francisco va a participar. Tati de San Francisco. Acá nos escribe, buenos días. Miguelín es un freco. Ay, sácalo del aire, porque no tenemos que llegar a esos estremos, señores. Reynaldo Hernández. Canta violencia, ¿eh? Con respecto al ayuntamiento, caben los dichos siguientes. Burro no come bizcochito. La mona, aunque se vista de mona, mona se queda. Esta institución le queda grande a muchos que están allá. Sí, pero el hábito no hace a mona. El doctor Armando no está fácil. Reynaldo Hernández, desde Osto, nos dice, lo que acontece en San Pedro de Macorís. Wow, sí. En materia del Ministerio Público es la renuncia para todo ese basural de Procuraduría General, encabezado por Jan Alain. La gente está guapa. Continuamos con Pablo Vázquez. Buenos días, excelente programa. Pero esa institución no trabaja en la noche y en ese horario en que la gente toma más alcohol. Precisamente, como les informé, las estadísticas es que nos va a arrojar dónde el día y la hora. Oye, Pablo. Y las horas donde más ocurren. Oíste, Pablo. Los accidentes son por las noches y ahí es que estamos trabajando. Y yo puedo certificar que hace unos días había un accidente y llegaron unidades de la digestión. Llegan a cualquier hora. Continuamos. La idea es establecer ese punto para entonces trabajar sobre... Ellos lo dijeron. Pero digestión trabaja 24 horas para... Continuamos con Jonathan Ríos que nos dice, acá es común ver... Bueno, me darán un video abajo. Ajá. Es común ver a alguien bebiendo. Jonathan Ríos. Jonathan Ríos. Arriba. Jonathan Ríos, arriba, ahí. Es común ver al Buenos Días. Esa campaña es muy buena, pero que se cumpla. Tuve una situación que me pararon a mí porque llevaba un casco. Porque no llevaba nada. No llevaba casco. Pero delante de mí iba una persona bebiendo y no lo pararon porque llevaba casco. Algo irónico. Acá es más común ver a alguien bebiendo en un vehículo que lo detengan, a menos que sea por el Marbete u otro documento, pero no dicen nada de la bebida. Mayor y... Sí, sí. Es que tenemos que recordarle que son operativos. Se le explicó que no va a ser uno o dos agentes que lo van a detener en la calle. Es un operativo que se hace y que ahí se van a estar haciendo las revisiones. Exacto. Ingeniera, Ingeniera Kendra y Mayor Uribe, aquí hay lugares que se expenden bebidas alcohólicas para llevar... ¿En autos? Ajá. ¿Pero en San Francisco? Sí, sí, sí. Hay drive-thru de bebidas, de robos. Sí, sí. Se va y compra su homo en el carro. No, porque puede ser, pero es bueno aclarar que puede ser que los demás acompañantes... No, no, hombre, no vengas tú a maquillarlos, a estos servicios, tú vas y compras... Tú vas y andas con la novia, con la novia de esa noche, tú andas y vas y compras dos cosas y sales por ahí con ella. No, Sócrates, mira, hay personas que andan manejando el vehículo que no toman y que andan con un grupo de gente. ¡Toma! Bueno, que no beban, que no beban, que no beban. Esa excepción. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos con el WhatsApp. Tony nos pregunta, pregúntale si eso va a funcionar para todo sin distinción, o es solo para los chiquitos. No, 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 sin distinción. Y sin diputados. Diputados, senadores. Ya nos ha pasado. Créanos que han tenido que hacerse su prueba y han tenido que cumplir con el proceso. ¿Cómo se va a fiscalizar el asunto del peaje? Ahí. El peaje. De que una gente que llegue, que quizás siente que te ha pasado, le pase una papeleta de gomilo. Bueno, imagínese usted que todo el proceso de los puntos de revisión van a estar siendo grabados. Exacto. Van a estar muy importantes. Los agentes tienen cámaras corporales. Ah, que se va a grabar la cosa, ¿no? Pues los agentes tienen cámaras corporales. No, no va a pasar. Muy bien, continuamos. Excelente aclaración. Nos escribe desde Estados Unidos a nuestro amigo. Nos dice, buen día, me dirijo a ustedes para pedirles excusa por la foto de ayer. No vayan a pensar que soy un hombre responsable y respetuoso. Sí, pero el hombre responsable se va comiendo. Sí, comiendo se está comiendo. Sí, Rob. No, pero no hay problema. Disculpas, aceptadas. Carlos Burdier, desde Acapas, estamos en Navidad. Ramón Flores, desde Vistalvalle, nos dice, siento vergüenza ajena ver el comportamiento de la sala capitular. Otra vez. Las diferencias políticas tenemos que expresarnos, pero debe de hacer con respeto y democracia, no tomarlo personal. Hay que actuar con mucha educación, ya que somos un espejo a la juventud. Ramón, y no se puede tomar ahora. Saludos, Ramón, Vistalvalle. Juan nos escribe, buenos días, han montado unos reductores. ¿Cuál es el objetivo de desbaratar los... No, eso es para que la gente hable con... El reductor de velocidad es precisamente para eso, para reducir la velocidad. Los reductores se colocan para que la gente pueda correr más. De hecho... ¿Cuál es el objetivo? Para que corran. De hecho, una persona en un momento, unos VibroLine se llaman, me dice... ¿Cómo? VibroLine. Me dice... ¿Qué vibra? Acelera, acelera, que se pasan más cómodos cuando los pasas en alta velocidad. Y le dije, amigo, eso está ahí justamente para anunciarle que debe bajar. Claro. Increíble, tenemos otro. En el lugar donde están puestos, ahí ha habido muchos accidentes. Nos dice, Patti, buenos días. Ah, en relación a los ayuntamientos. Ah, que hay un negocio aquí, venden bebidas. En el BRAB... Ah, mira, un dato interesante. Él refería a un establecimiento de estos autoservicios. Ah, pero tenemos otro, otro dos WhatsApp. Para en ese sentido que nos digan su opinión. Buen día. Como si fuera un poco del tema, mi pregunta es, ¿por qué cuando uno va a renovar la licencia siempre aparecen multas que nunca se le han puesto a uno? Ah, es un algoritmo. Sí. Sí, sí, colocado un algoritmo. Marisol Castillo dice, buenos días. Sabemos que de noche es que la gente toma más alcohol. El Intran trabajará 24 horas. Sí, sí, ya se respondió eso. Y la ley establece que la DGCED es quien tiene que aplicar este tipo de... Sí, así. No el Intran. Bien. Mira, pero pónese WhatsApp para aquí. Por favor, que le quite la goma delantera, todo el que calibre, que el motor es. Un agotapital que tuvo hace todo. Eso lo hacía Reyes Mora, el general Reyes Mora lo hacía aquí en Macorís cuando estaba de servicio. Una preguntita al mayor. Al mayor Uribe Pérez. En relación a los... Para que las energías puedan llegar. En relación a los autoservicios, no a estos autos... Los drive-thrues. Los drive-thrues donde se expenden bebidas alcohólicas. No se ha visualizado tomar en principio o censurar, si se quiere, a esos establecimientos que usted va en su carro y compra alcohol y la cervecita para tomarse. Ya el Intran tomó medidas respecto a eso con este tipo de negocios en Santo Domingo. ¿Qué medidas? Ah, que no ha llegado para acá. Están cerrados. Sí, sí, sí. Cambiaron su modalidad. Cambiaron su modalidad de venta. Ya no venden a vehículos. Ya ellos tienen un negocio normal. No, ni media. Ni media. Ni media porque... Si es para conducir. Todo depende de eso del organismo. No, ni media. Porque yo sé que yo aguanto como cinco, pero este tipo, así como tal. Bueno, si usted saca su cuenta que usted aguanta cinco, pues aguanta tres. Yo no veo, yo no tengo preocupación por eso. Amado, ¿cómo vamos a ser tú y yo? ¿Eh? Bueno. Amado. Bueno, pero pueden... Amado. Sánchez, yo no turnaremos. Puede tener el aguante que sea, no importa. Lo importante es que si va a tomar alcohol, no mané. Bueno, señores. Palacito de atrás. Gracias. Muy agradecidos de estos dos jóvenes profesionales dominicanos que trabajan para que haya cada día más seguridad en las calles. Eso está bien. Invitar a que vuelvan, Amado. Claro que sí comiencen a... En diciembre. Haciendo con nosotros la ingeniera Kendra Montilla y el mayor Ricardo Uribe. Uno de la Intran, que sella y el DGC. Tiene mucha existencia. Ambas instituciones que trabajan en conjunto. De los tubitos tiene mucho ahora, policía. Para mostrarles lo que es el alcoholímetro. Enfócame en los tubitos que seguramente tiene mucho policía. Déjame hablar, Yerljan. Te fue Francia y quédate. ¿Qué cosa? Aquí no se sale ni una. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido de este programa. Buenos días. Lo mejor de la mañana. Regresen pronto, muchachos. Sí, sí, por favor. En diciembre.